En su decimosegunda edición, con una diversa agenda de actividades y proyecciones, Santa Marta vuelve a acoger el Festival de Cine al Mar, que desde hace una década promueve a través del arte y la cultura el sentido de pertenencia por el cine asociado al mar. Del 18 al 21 de julio, Samarios, turistas y comunidad en general podrán disfrutar de una programación en torno a la temática el mar y el calentamiento global, con la que se busca crear conciencia a través del cine sobre la conservación del patrimonio subacuático y la repercusión que tiene este fenómeno en la humanidad. Es una realidad que estamos palpando y es de que nuestros recursos naturales se están acabando, entonces pensando en la importancia del mar en nuestras vidas a través del audiovisual. Un evento súper bonito porque es un evento de cara al mar, mirando el morro, son proyecciones de cortos, largometrajes y film minutos, al aire libre, en la bahía de Santa Marta. Este festival será preámbulo de la fiesta del mar, visionada a los 500 años que está por cumplir la ciudad. Además se suma a la iniciativa Yo Cuento por Santa Marta, que lidera la Universidad del Magdalena, institución que ha apoyado al festival desde sus inicios. Invito a toda la comunidad Unimatalena, a todos los amarios, a los turistas, a los extranjeros que disfruten de un buen cine junto al mar, acá en Santa Marta, del 18 al 21 de julio. Aún más incluyente e innovadora.